Es un gran rato donde se toque, los instruentes que morir un ser. Peridiendo todos los sonidos, que podría ser de un ser. Irme, vuelta, y líquida, tu sol, tu noche, soñará. Es un gran rato donde se toque, los instruentes que morir un amor. Es un gran rato donde se toque, los instruentes que morir un ser. Es un gran rato donde se toque, los instruentes que morir un ser. Es un gran rato donde se toque, los instruentes que morir un ser. Es un gran rato donde se toque, los instruentes que morir un ser. Es un gran rato donde se toque, los instruentes que morir un ser. Es un gran rato donde se toque, los instruentes que morir un ser. Gracias.